Diferenciando distribuciones discretas Primero crearemos con una distribución de probabilidad Una distribución de probabilidad es una función que permite calcular la probabilidad de que ocurra determinada cantidad de veces un suceso definido dentro de un experimento Una distribución de probabilidad puede ser discreta o continua Hoy nos vamos a concentrar en lo que es la distribución discreta Las distribuciones discretas existen varias Las principales son la distribución binomial, la distribución hipergeométrica y la distribución de Poisson Existen otras como ser la multinomial, la multiprogenométrica, la binomial negativa Pero hoy nos vamos a concentrar solamente en estas tres Empecemos con las características de la distribución binomial La distribución binomial se caracteriza porque la probabilidad de éxito siempre es la misma Es decir, se realiza en experimentos donde la probabilidad nunca va a cambiar Siempre va a ser la misma Por ejemplo, al arrojar una moneda Si arrojamos una moneda 10 veces, lo lanzamos la moneda la primera vez La probabilidad que salga cara sería un medio Si volvemos a lanzar la moneda, la probabilidad sería siendo un medio Si volvemos a lanzar la moneda y esperamos que salga cara La probabilidad sigue siendo un medio Es decir, la probabilidad de éxito de que salga cara no va a cambiar Otro experimento podría ser al arrojar un dado 10 veces Y esperamos que salga 4 veces la cara a 1 Pero si lanzamos el dado y esperamos que salga cara a 1, va a ser un sexto Si lo volvemos a lanzar la segunda vez y esperamos que salga cara a 1, también va a ser un sexto Otro suele plantearse en caso de enfermedades o en el caso de errores Donde la probabilidad no va a cambiar Y la distribución binomial está compuesta principalmente por el tamaño de la muestra O el número de veces que se repite el experimento El número de éxito esperado dentro del experimento o dentro de la muestra Y la probabilidad de éxito Es decir, va a existir un experimento que sea repetir n veces Dentro de este experimento vamos a esperar que ocurra x veces algo Con una probabilidad de éxito que siempre va a ser la misma Su fórmula es n combinación x Esta parte de acá no es división, es combinación Esa que donde agarramos y decíamos ncx Donde factorial de n dividido entre factorial de n-x Luego multiplicamos por p elevado a x por 1-p elevado a n-x Eso sería lo que es la distribución binomial Luego tenemos lo que es la distribución emperiométrica La distribución emperiométrica siempre se plantea que De una población llamada n Con mayúscula Se extrae una muestra a la cual la mencionamos con n minúscula Y dentro de la muestra se espera que ocurra x veces algo Que también está ocurriendo lo que es en la población A la cual se lo conoce como k Mejor vamos con un ejemplo En la distribución emperiométrica existe una población En este caso nuestra población va a ser 10 vaquitas De las cuales son 6 con manchas negras Y 4 con manchas café A esto la llamaremos la población Que en total serían 10 De esta población se extrae una muestra A la cual llamaremos con n minúscula En este caso nuestra muestra sería 3 Y dentro de la muestra vamos a esperar que salgan Dos vaquitas con manchas café Lo cual llamaremos x Y si x representa las vaquitas con manchas café en la muestra Entonces en la población vamos a identificar las vaquitas con manchas café Que en este caso se llamaría k Por lo tanto Tenemos una población llamada n De la cual se extrae una muestra Que llamamos con n minúscula En la cual se espera que ocurra algo Lo cual se lo conoce como x Que también ocurre en la población Lo cual llamaremos k Entonces la distribución poliométrica está compuesta entonces por una población Una muestra Que en nuestro caso es 3 El número de éxito esperado Que en nuestro caso es 2 Y k que es el éxito de la población Que sería 4 Su fórmula es k combinación x Por n menos k combinación n menos x Todo dividido entre n de población Combinación n de muestra Eso sería lo que es la distribución poliométrica Vamos ahora con la distribución de Poisson La distribución de Poisson se suele plantear de dos maneras La primera es que siempre se plantea en promedio Por ejemplo en promedio un río se esborda 3 veces al año En promedio una persona pestañea 40 veces por minuto Lo hablo en promedio Y en este caso el promedio se lo conoce con el símbolo de lambda Otra manera que viene planteada Es que existe una población grande Con una probabilidad de éxito pequeña Cuando nos viene de esta manera Lo que tenemos que hacer es convertirlo a lambda Y como convertimos a lambda Multiplicando n por p Y de esa manera obtenemos lo que es lambda Ahora y adicionalmente siempre pide determinar Que x veces ocurra Lo que sería el número de éxitos desesperados Su fórmula viene a ser e elevado a menos lambda Ahora pero esta e es la e que se representa con 2.718282828459 Que es la e de Euler Que sería e elevado a menos lambda Por lambda elevado a x Todo dividido entre el factorial de x Entonces eso sería lo que es la distribución de Poisson Vamos con un resumen de todas las distribuciones En la cual la distribución binomial Recordemos que es experimento por repetición Donde la probabilidad de éxito siempre es la misma Luego la distribución periométrica Que es desde una población Se trae una muestra Y dentro de la muestra se espera que ocurra algo Que también está ocurriendo en la población Y la distribución de Poisson Se plantea una población grande Y una probabilidad de éxito pequeña O también se plantea con lo que es promedio Espero que con la breve explicación brindada Ya puedan identificar qué distribución aplicar Bueno con eso concluimos este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!